Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo La verdad soy buen amigo Y no me meto con nadie Pero aseguro se acaba el baile Si todas no bailan conmigo Pero aseguro se acaba el baile Si todas no bailan conmigo Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Oigan bien lo que les digo No es que yo sea cañonero Pues yo lo único que quiero Que todas bailen conmigo Que todas bailen conmigo Pues yo lo único que quiero Que todas bailen conmigo Que todas las mujeres de la fiesta Que todas las mujeres de la fiesta Toditas a bailar conmigo Mi hermano Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Si no bailan, si no gozan Si no guarachean conmigo Seguro acabo el baile Seguro acabo el baile a mí Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo No es que yo sea romper Bailen y aguacientan Pero a mí me gustan mucho Estas fiestas Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Dale a su clima A ver, tan cerazo Queridas, lindas Se decidieron todas las llamadas Toditas a bailar conmigo Mi amigo Todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo Bueno, que si no bailar conmigo Yo lo digo Que la fiesta se te va a dar tío Bueno, todas las mujeres de la fiesta Tienen que bailar conmigo